Perfecto Isidro, como todas las semanas, tres aspectos, estilo adapto, sí, un jugador diferencial, jugador que aporta algo, yo creo que a tener en cuenta, en este caso destacamos a Chus, pero lo destacamos sobre todo por su no presencia en el once titular, un jugador que tiene muy buena salida de balón y hoy se apuesta por Falle, un futbolista más táctico, más jerárquico y con más liderazgo, quiere meter cohesión y sobre todo quiere meter más músculo. Importante, los datos, se ve perfectamente como Girona tuvo un 64,5% de posesión, eso quiere decir que el Cádiz de Sergio, a diferencia de aquel Valladolid tan temible en el centro del campo, está pasando por un momento de intentar defender y ser versátil en ataque. Fíjense las bandas, 45,4% en banda izquierda, cierto que hoy no está Espino, normalmente este tipo de análisis refleja el momento por el que atraviesa el equipo visitante, hoy en caso local. ¿Dónde está la clave? La clave está en toda la revolución táctica que hace Sergio, por eso el análisis lo queremos hacer en consonancia con ese aspecto. Fíjense que aquí contra Girona jugó sin referencia, pura, mucha movilidad, hoy mete al Chocolozano, lo mete en punta para sujetar a los centrales y que sea Lucas el jugador diferencial con movilidad entre líneas. Luego el empate ante Español, mismo sistema sobre el 1-4-4-2, un poquito más de posesión por parte del Cádiz y lo más interesante, casi los mismos disparos. Pero este equipo del Cádiz es un equipo que está viendo poco la portería a favor y mucho en contra y eso hace que al final Sergio intente reforzar, como se está viendo en la forma de atacar, más los costados que el centro de la defensa. Aquí un 44,1% de ataque. Una radiografía muy interesante porque refleja exactamente la carencia por las bandas. Plantamiento muy parecido y con dos futbolistas en los costados y poco centrocampismo. Veremos si hoy la movilidad de Lucas no nos genera problemas. Un Lucas que aparece entre los máximos goleadores del Cádiz con un gol, eso nos dice la poca eficacia de cara a portería rival. Que nadie se confíe con este Cádiz porque es un equipo que en bloque bajo defiende muy bien. Es un partido, Isidro, de tener calma, paciencia y de jugar con los espacios. Sí, y de salir bien y salir con intensidad, con cedula.